Obvio, no hay más o hay más. Tengo una anécdota cortita antes de los anuncios. Le voy a dar con nombre y apellido, ya está, prescribió. Hablando de hacer pasar el ridículo a la gente. Yo en las épocas que era joven y botinera y que Diego jugaba al fútbol, yo era muy linda, o sea, era como muy atractiva. Y un día, ya lo había contado esto, no sé, yo cuento tantas anécdotas y yo en esa época usaba chatear, no con todo lo que tenemos ahora, se usaba el messenger. Sí, claro. Y bueno, entonces yo estaba siempre en messenger y yo en messenger era luna, no me preguntes por qué, muy concha seca. Mi pasado fue de concha seca luna, ¿eso lo conté? Ya sé de qué. No, pero ahora no voy a hablar de un jugador de fútbol, voy a hablar de un tenista. Ah, ah, esa no la tengo. Entonces a luna le empezó a escribir el tenista sin parar, en el messenger, con otro apodo también, que yo no sabía que era tenista. Pero el tenista sabía que vos eras vos. Claro, sí, porque yo era tan pelotuda que yo a todos lados que iba contaba que era luna y la gente ya sabía que la esposa de Diego era ahí. Me buscó y me encontró. No, mía, ¿cómo estás? Y empecé, le mandé una carta documento a la página esa de prostituta, sí, porque los señores me escribían a cada hora para ver cuánto la felatio, cuánto... ¿Aumentó? ¿Cómo impactó la inflación ahí? No sé, porque yo no sé cuánto se cobra. Yo digo, este Fiberardi anda a laburar de eso en vez de pedir la tarjeta alimentar. Bueno, cuestión que el UTV salió bastante bien. Porque cambia rápido, amores. Claro, ¿viste? Qué vergüenza la tarjeta alimentar de Berardi. ¿Cómo vas a pedir eso? Es un delirio. Ahí te das cuenta cuando uno es... Ah, que no le llega agua al tanque. Yo lo digo desde el primer día, no sirve para nada esta piba. Bueno, pero, ¿viste? Cuando tenés amigos, trabajas. Estaba el tenista... El tenista, digámosle el tenista, porque hasta ese momento yo no sabía que era el tenista. Siempre me hablaba, pero claro, yo después me empezó a bajar la ficha. Siempre estaba o en París o en Londres. Había que ver el circuito. Tenista grosso, te estoy hablando. Sí, sí, grande. Claro, pero joven. Porque yo en ese momento ya tenía 29 años. Y este estaba en el auge de su vida. Hablo, hablo, hablo. Y yo le seguía la corriente. La verdad, yo le seguía la corriente a todos. Yo cuando Diego concentraba, hablaba con cualquiera. Pero claro, como yo era luna, me sentía resguardada. Técnicamente la gente no sabía quién yo era. Pero había gente que ya sabía quién yo era y me hablaba. Y él tampoco me decía quién era. Un día el Vilas Racket, con Horacio de la Peña, que no era el tenista, que era amigo nuestro, y Verónica, su mujer, que era amiga nuestra. Y llega un tenista, que era el entrenado por Horacio de la Peña, y me mira como... Me tiquiña el ojo. Claro, como que éramos cómplices. Yo decía, ¿a este qué le pasa? Ay, no, qué... Entonces fuimos, claro. Y el pibe tenía 20 años, yo 29. Aparte yo en esa época era concha seca. Para mí era una ofensa que alguien me... ¿Cómo me vas a querer levantar si yo estoy casada y vos conocías a mi marido? Yo no entendía bien la vida. Ahora entiendo que cualquiera coge con cualquiera, que nadie respeta al marido de la mujer. Que se cogen al cuñado, que va al amante del tío y el pa... Entonces bueno, él me miraba. Yo nada. Bueno, esa noche, teléfono a mi casa. Yo estaba... Ya estaba abado, Diego concentrado, me llama. Derecho viejo a la voz. Hola, Janina. ¿Qué querés? Hoy a la tarde te vi... Sí, pero... Me dice, dale, no te hagas la boluda. Le digo, no, no me hago la boluda. Ah, encima confiado en que vos estabas... Claro. Y ahí me tira Luna. Y llega, ¿cuál de todos será de los que hablo? Yo lamento decirte que hablaba con cualquiera. Bueno, que sí, que no, que sí, que no, era el tenista. Sí. Me calenté, le dije que era un maleducado. En vez de sentirme divina, amada, por el año 19, que era el campeón... Cortarlo elegantemente. No, le dije que era un atrevido, que era un maleducado, que creía que yo era una puta, que lo iba a mirar. No sé si es el escándalo que le hice. Yo era una concha seca, porque yo me sentí ofendida. ¿Vos creés que yo soy puta? Claro. Yo, mi marido está concentrado, yo soy casada, yo fui a tomar un té al Vilas Racket con Horacio de la Piña y vos creés que me vas a agachar así arranque, tot, tot. El pibe se aburrió, me cortó igual. No, no claudicó, ¿eh? Me siguió tirando, tirando, tirando. Muy bien, me gusta el actito. Ese verano, muy mujeriego, ese verano llegó a Mar del Plata con los de la Peña, él era entrenado por Horacio de la Peña y había un evento de Cartoon Network, no sé, esas cosas, la Torre 10 de Boca, evento, Cartoon Network, Horacio de la Peña era mujer, yo, cae. Este muchacho. Gastón Gaudio, amor, con la novia, amor, lindo. Ahora nos amigamos, ahora, ahora cinco años, él me veía por la calle y cruzaba de vereda. En medio de Cartoon Network. Diego de la Torre 10 de Boca, Eula Botinera Escandalosa, ¿viste? Era un proyecto de Mariana Ananis, pero más relajadita, era menos ordinaria. Estaba Horacio de la Peña y Verónica y ahí se aproxima Gaudio con su novia que en ese momento era modelo y era conocida. Gaudio tenía 19 años, la edad de Dieguito, una atrevida, está llamando a una mujer casada de 30, ¿no? Y de esa época. Entonces cuando se aproxima, agarra y le digo ¡Hola, gato! ¿Por qué no le contás a Diego y a tu mujer que estás caliente conmigo y que chateás conmigo con un apodo en Messenger y que me llamás por teléfono porque me querés coger cuando Diego está concentrado? ¡Ay, qué cómodo! El pibe blanco. Entonces, mudo, ¡ay, pero cuando me llamás por teléfono no hablas mucho más! ¿Te acuerdas el otro día en el Vilas cuando me guiaba así el ojo? ¿Querés que traiga los chats? No sé, el pibe se dio media vuelta y se fue. No le dio ni para putearme. Aparte, 19 años. Sí, sí, la situación lo superaba larguísimamente. Diego, ¿de qué me perdí? Un escándalo a partir de ahí. Obviamente Gaudián nunca más me llamó. Nunca más me chateó. Me debe haber bloqueado a todos lados, sí. Lo vi por mucho tiempo. Un día me lo crucé en Punta del Este y me vio cruzó la calle donde me veía Salía corriendo. Salía corriendo. Hasta que un día, no sé cómo, era unos años, no sé si 10. No sé a dónde fui a un shopping, me lo cuento de frente. Y cuando él me ve, me dio como que se queda impactado. Le digo, el boludo prescribió. Ya está. Claro, pasaron 20 años. Era una loca. Bueno, nos abrazamos. Ajá. Nos dimos un beso, buena onda. Sí, cambiaron los meses. Total. No, no. Y un día, y un día, no sé qué pasó, algo, viste, con Del Potro, Jimena Varón, esas cosas que tenía que chequear información y pedí el teléfono de Gaudi. Entonces le digo... ¿Escribiste vos a él? Cuando le escribo me dice, pará, ¿qué querés? Digo, nada, que me ayudes a chequear un dato. Y a partir de ahí lo uso de fuente en el teléfono. Perfecto. Y somos... Y firmás como luna cuando le escribiste. No sabés lo bien que me cae. Pero pobre pibe. Claro, yo tuve una etapa muy de justiciera. Porque en realidad el escándalo era porque mi problema era que él piense que yo era puta. Mirá que pelotuda. Ojalá yo fuera puta. Una idiota. ¿Cómo me va a escribir? Claro, yo... Y mi pensamiento era, ¿cómo me vas a escribir si yo estoy casada y vos conocés a Diego? Y compartimos amigos en común. ¿Vos qué te creés que sos? Pero qué boluda era. ¿Qué me pasó? Bueno, ahí tenés la anécdota de este que lo hice mal. Bueno, chicos, yo soy una fuente de anécdotas. Ahora vamos a retroceder.